... Hola amigos, aquí José Luis con un nuevo video de la serie ¿Cómo alambrar tu casa circuito por circuito? Quizás ustedes recuerden amigos, en los últimos videos que hemos estado haciendo de la serie Pues ya en el circuito anterior estuvimos alambrando lo que es la luz de la cocina Lo que es la lámpara de la cocina y luego la campana La siguiente parte que vamos a hacer aquí amigos es esto, miren Vamos a instalar un tomacorriente Que va a estar dividido La mitad del tomacorriente va a ser para el molino Y la otra mitad es para lavaplatos Van a ser dos circuitos separados que van a venir desde la caja de breakers Pero lo que vamos a hacer amigos, miren aquí ya hicimos una pequeña, ya conectamos un poco Esta caja que está aquí es esta, aquí va a ir un apagador Este apagador va a apagar el molino Es decir, va a apagar el tomacorriente El tomacorriente del molino lo va a apagar aquí Y el otro tomacorriente, el del lavaplatos, ese va a quedar permanente Ese no se va, ese no se le va a cortar la corriente Ese siempre va a estar energizado Lo que vamos a hacer amigos aquí, miren, es lo siguiente Vamos, vamos a energizar Tenemos que escoger que es lo que queremos Yo, lo que si vamos a hacer, el neutral lo vamos a compartir amigos Vamos a compartir el neutral Para los dos, para los dos aparatos Tanto para el triturador como el lavaplatos Van a llevar el mismo neutral Pero, el rojo este Vamos a bajarlo Para conectar el lavaplatos Vamos a conectar con el rojo este Vamos a conectar, vamos a energizar el lavaplatos Este es el tomacorriente que vamos a usar Lo vamos a poner abajo El neutral lo vamos a conectar aquí Vamos a conectar, acá abajo lo tenemos Ya va por aquí para abajo Todavía no lo tenemos preparado Pero aquí va para abajo ya El neutral lo vamos a conectar a este lado Y a este lado Vamos a conectar arriba Vamos a conectar arriba Lo que nosotros quiéramos poner Ya sea que el rojo lo usemos para el lavaplatos El rojo lo usamos para el Lo ponemos abajo el rojo Y conectamos para el Lo vamos a poner así El rojo acá abajo para conectar el lavaplatos Y el negro arriba para conectar el 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 triturador Entonces Quiere decir que El El rojo, el negro lo vamos a A separar acá arriba Lo vamos a separar y lo vamos a conectar en el apagador Entramos con el apagador aquí arriba En el Déjenme les muestro Aquí está el apagador Aquí está el apagador Entramos con el negro arriba Lo conectamos arriba O lo conectamos abajo No importa donde lo conecte Lo conecta arriba Y abajo sale con el negro este Y ese va a estar conectado acá En el otro En el otro tornillo Este de aquí abajo Por lo tanto Va a quedar energizado Va a quedar energizado nuestro Nuestro tomacorriente De la parte de arriba Pero Vamos a cortarle este pedacito de aquí Ustedes miran este pedacito que tiene ahí Se lo voy a quitar Para separarlos De esa manera Acá arriba va a haber un circuito Y acá abajo va a haber otro circuito Van a estar separados Y acá en la caja Eso amigos Es lo que vamos a hacer En este trabajito Ya le adelantamos un poquito Pusimos la caja Pusimos un poco de cable Este cable todavía no lo metemos Hasta donde es Pero este va a entrar aquí amigos Y este va a ser el circuito 16 y 18 Y vamos a entrar acá a la caja Y miren Dejen lo que les muestro aquí Se permite que se haga eso Se permite que usted los ponga juntos Que comparta el neutral Pero la condición Es que usted le ponga un breaker de estos Tiene que ponerle un breaker doble Para que si por algún problema Que ocurra en el sistema Ya sea que el El molino tenga un problema Y se empiece a atorar o algo Y entonces Está generando un Se va a haber un problema Y pum Se va a disparar el breaker Pero no se va a disparar Solamente el breaker del molino Sino que también se va a disparar El de la secadora Porque Hay el peligro De que como Están compartiendo el neutral Como comparten el neutral Entonces Hay el peligro De que alguien se lastime Porque toca el alambre neutral En alguna parte Y se puede dar Un 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 golpe Con la energía Entonces Se puede lastimar Ellos quieren Los que regulan Todo esto De la electricidad Ellos Piden que se Se puede hacer Pero tiene que meter Un Un breaker doble Y es lo que vamos a hacer aquí Amigos Vamos a meter un breaker doble Aquí Porque aquí es donde lo vamos a conectar Vamos a conectar aquí Y van a venir los dos Los dos circuitos Van a conectarse aquí Un circuito arriba El otro abajo Y ya quedará conectado Y vamos a conectar el neutral Donde va En la barra de los neutrales En la tierra En la barra de la tierra Y ya estará Entonces Quiero decirles amigos Que Nosotros vamos a conectar Un breaker De 20 amperes Doble Con alambre Número 12 De Que es En este caso Es un 12-3 Porque tiene un alambre rojo Son tres conductores El negro El rojo Y el blanco Son tres conductores Más la tierra Y Usted Debido a Debido a que Los Los dispositivos No gastan Mucha energía Lo que es el Lo que es el El Triturador Amigos Les voy a poner Un pedacito De De Video Que filmamos Allá en el Home Depot Cuando anduvimos Comprando el material En ese pedacito Yo les muestro Los trituradores Dos trituradores Uno de tres cuartos De caballo Y el otro De medio caballo Y entonces Esos trituradores Pues no gastan Tantísimo El consumo No es tan alto 6 amperes Para el de tres cuartos De caballo Y Cuatro Amperes Y medio Para el de El de medio caballo Así que no es tanto Lo que va El consumo No es tan alto Con un breaker Doble De estos De 15 amperes Usted Podría hacerla Y podría poner Un alambre Como este Mire El alambre Que tenemos Acá arriba Es alambre Es número 14 De 15 amperes El breaker Y podría hacer Un breaker De estos Pero de 15 amperes Y alambre De aquel Se podría hacer Lo permiten Aunque en algunas partes No lo permiten En algunas partes Dicen No Dicen Yo no quiero Número 14 En ningún lado Yo quiero Número 12 Entonces para no andar Con esos detalles Pues usted Póngale Número 12 De una vez Y ya se acaban Se acaban los problemas Y cualquier problema Que pueda haber Pues ahí está Ahora Nosotros Nosotros vamos a poner Un breaker de estos Pero en algunas partes En algunas ciudades Los inspectores No permiten estos Ellos permiten Que usted Ellos piden Que usted ponga Separados Los circuitos Dos circuitos Separados De 20 amperes O de 15 Usted tiene que Asegurarse En la ciudad Donde Lo va a hacer Si va a tener Inspección En su En su instalación Va a tener que Asegurarse Que es lo que permiten Y ellos quieren Que usted conecte Uno de estos Separado Pero de esos Que se llaman R-Fall Breakers Son unos Unos Breakers especiales Que valen Como 50 dólares Cada uno Están bien caros Y Y Y no permiten estos Tienen que ser de aquellos Entonces Usted Tiene que asegurarse Antes de hacer cualquier cosa Así que amigos Pues a grandes De rasgos Esto es lo que vamos a hacer Ya Aquí vamos a parar El video Voy a Hacerla Voy a conectar Esto acá En este lado Voy a poner Conectar El En el Breaker Voy a conectar Las puntas De estos alambres A lo mejor Les firmo un pedacito Cuando ya esté listo Para hacerlo Y luego vamos a hacer Esta conexión Y lo vamos a conectar Allá abajo Así que Tenemos Trabajito por delante Amigos Así que Ahorita Seguimos filmando Bien amigos Miren Quisimos Como vinimos aquí A Hondipo Vinimos a Comprar algún material Para hacer los videos Relacionados con El Con el triturador De alimentos Y Y La lavaplatos Pues miren Aprovechamos Ya que vinimos aquí Para mostrarles Como Este Este triturador Miren Es de Tres cuartos De caballo Tiene su Tiene su Conexión Para el Tomacorriente Y Tiene Un consumo De 6.6 Amperes Lo que consume Este Así que Queda muy bien Se puede poner Un breaker De 15 Amperes Si lo deseas Este otro Miren Ya está Más pequeño Medio Caballo Y este Solamente Consume Solamente Consume 4.5 Amperes Miren O sea No Tiene un Consumo Muy altísimo Tan Muy Eficiencia Tiene mucha Eficiencia Los Trituradores De alimentos Pero aquí Puede ver Que tiene La conexión Tiene su Conexión Que va Al Tomacorriente Que va Instalado Lo que vamos A hacer Que vamos A sacar Vamos A sacar Una Línea Que viene Desde la Caja De Breaker Que va A llevar Dos Circuitos Lo va A llevar A una Caja En donde Va A estar Un Apagador El Apagador Va A apagar Este Va A apagar Este Estrullador Lo va A apagar El Apagador Va A apagar Este Pero Va a dejar Prendido Va a quedar Prendido Va a ser Un tomacorriente Con dos Dos Entradas Uno Para 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 Este Para Este Esta conexión Y Otro Para La Lavadora De Trastos La Lavadora De Trastos Debe Quedar Todo El Tiempo Conectada Debe Estar Viva Siempre Pero Este No Este Va A ser Controlado Por El Apagador Así Que Espero Que Les Guste Este Video Amigos Venimos A comprar El Material Y Aproveche Para Mostrarles Esto Lo cual Estara Incluido En El Bien Vamos A continuar Ahora Amigos Miren Ya Tenemos Ya tenemos Listo Los Alambres Aquí Para Poner Nuestro Nuestra Apagador Vamos A conectar Aquí Ya Metí Los Alambres Identifique Los El Romex Miren Circuito 16 y 18 Triturador Y Lavaplatos Y Viene Triturador Y Lavaplatos Aquí Está El Apagador Para El Triturador Y Abajo Está El Tomacorriente Para Los Dos Tanto El Lavaplatos El Lavaplatos Como El Molino Acá Amigos Ya Conectamos La Tierra Y Conectamos El Neutral Tengo Aquí Los Dos Alambres Listos Para Conectar En El Breaker Lo Que Voy A Conectar De Una Vez Aquí Amigos Miren Lo Voy A Conectar Aquí De Una Vez Así Los Conecto Y Luego Meto El Apagador En Su Lugar Digo El Breaker En Su Lugar Voy A Poner Arriba Acuérdense Que Esta Caja No Está Energizada Amigos Miren La Voy A Conectar Arriba Aquí En Estos Hoy Que Están Ahí Se Conectan Los Alambres Voy A Conectar Primero Este Bien Aquí Vamos A Conectar El Negro Lo En Uno De Los Dos Ahí Está El Rojo Lo Vamos A conectar En El Otro Amigos Miren Aquí Está El Hoyito Aquí Su Lugar Lo Conectamos Ahí Está Segúrense Que Queden Bien Apretaditos Cuando Haga Esto Porque Si No Hay El Peligro De Que Después Algo Pase Bien Vamos Entonces A Meter Este Acuérdense Que La Parte De Atrás Del Del Breaker Tienen Como Un Gancho Ahí Tienen Como Un Ganchito Ahí Y La Parte De Enfrente Miren Nomás Solamente Le Da Así Ahí Está Están Conectados Los Alambres Ya Nada Más Los Acomoda Acá Abajo En Donde De De Quedar Ahí Tiene Ahí Está Conectado El Rojo Y El Negro Que Son Estos Dos Un Breaker De 20 Amperes Pero Doble Bien Amigos Pues Vamos Entonces Ahora A La Siguiente Parte Que Es El Apagador Aquí Amigos Lo Que Neitamos Hacer Aquí Vamos A Poner La Tierra Al Apagador Pero Antes De Eso Acuérdense Que En El Apagador No Se Le Pone Neutral No Hay Neutral Aquí Solamente Tierra Y La Entrada Y La Salida Entonces El Neutral No Lo Vamos A Conectar Acuérdense Que El Neutral Viene Desde La Caja De Los Breakers Y Va A I Directo Para Conectarlo Aquí En El Abajo Entonces Solamente Lo Vamos A Poner Junto Aquí Amigos Lo Vamos A Poner Junto Aquí Lo Ponemos Junto Y Lo Metemos Al Fondo De La Caja Ahí Está Lo Ponemos Al Fondo De La Caja Amigos Lo Mismo Vamos A Hacer Con Estos Rojos Estos Rojos Amigos Vienen Desde El Breaker Pasan Por Esta Caja Y Van Directo Al Toma Corriente Acuérdense Que Al Toma Corriente Le Vamos A Quitar Este Pedacito De Aquí Se Lo Vamos A Quitar Y Vamos A Conectar El Negro Acá Y El Rojo Acá Abajo Van A Estar Independientes Vamos A Vamos A Continuar Entonces Déjeme Poner El Rojo Como No Se Va A Conectar Aquí En La Aquí En El Apagador También Lo Vamos A Mandar Hacia Abajo Lo Vamos A Mandar Hacia Hacia La Caja Del Apagador Del Toma Corriente Yo Prefiero Mejor Darles Una Una Vueltecita Aquí Amigos A Veces Yo Miro Que Los Ponen Así Sin Sin Darle Una Vueltecita Y Como Que No Me Gusta Muy Bien Entonces Le Doy Una Vueltecita Aquí Siento Como Que Quedan Más Seguros Bien Amigos Ahí Está Miren Entonces Lo Metemos También Al Fondo Amigos Al Fondo De La Caja Ahora Vamos A conectar El Apagador Amigos Miren El Apagador Conectamos Primero El El De Tierra Conectamos La Tierra Primero Amigos Y Eso No Tiene Pierde Es Un Tornillo Verde Que Está Ahí Y Va La Tierra Siempre Ahora Yo Les He Dicho Amigos Que El Apagador No Importa En Donde Ponga La Fase En Donde Ponga El Retorno Pero Lo Que Si Importa Es Que En La Parte De Arriba Del Apagador Diga Tap Aquí Arriba Diga Tap Es Lo Que Importa Porque Eso Va A Determinar Que Que Su Eso Va Dejen Lo Corto Un Pedacito Miren Le Vamos A Poner Ahora Mismo La Fase Arriba Yo Me Gusta Poner La Fase Abajo Amigos Pero Como En Este Caso Venemos Por Arriba Entonces Voy A Poner La Fase Arriba Y El Retorno Abajo Que Les Parece Miren El Retorno Abajo Ahí Está Miren Ahí Está Entonces Ahí Quedó Amigos Ahora Solamente Buscar Déjenme Agarrar Cinta Y Ahorita Le Pongo Cinta Esto La Cinta Amigos Es En Este Caso Solamente Porque Solamente Porque Ese Metal Es De Metal La Caja Por Eso Le Vamos A Poner Cinta Aquí Pero Acuérdense Que Yo Ya No Le Quiero Poner Cinta A Estos Amigos No Le Quiero Poner Cinta Porque Se Me Manchan Mis Toma Corrientes Y Mis Apagadores Pero En Este Caso Le Voy A Poner En Su Lugar Y Una vez Le Voy A Poner En Su Lugar Amigos Que Les Parece Este Video Va Estar Un Poquito Más Corto Que Los Otros Amigos Porque Miren Ya Vamos Acabando Ahí Está Amigos Ahora Vamos Abajo Miren Acá Abajo Dijimos Que Miren Primero Que Nada Vamos A Separar Este Vamos A Separarlo Y Para Separarlo Yo Necesito Quitarle Esta Laminita Que Está Aquí El Problema Está Aquí Que A Veces No Tienen Que Buscar La Manera De Separarlo Sin Dañar Nada Ahí Agarre Laminita Miren Ahora Esta Laminita Solamente Usted Le Va Dar Para Arriba Miren Ya No Mal Liza Para Arriba Y Se Que Bro Miren Esa Esa Laminita Esta Laminita Es La Que Junta Estos Dos Tornillos Si Usted Quiere Energizar Todo El Tomacorriente Le Mete Energía A Un Tornillo Y El Otro Automáticamente Se Energiza Pero Por Causa De Esta Laminita Pero Usted Ya La Quita La Laminita Miren La Quita Y Ahora Ya Están Separados Ahora Vamos a poner Arriba Vamos a poner El Molino Arriba Y abajo Vamos a poner Lavaplatos Pero Primero Vamos a poner La La tierra Amigos Para comenzar Vamos a poner La tierra Aquí En su Tornillo Su Tornillo Verde Traigo Una Uña A Punto De De Caerse Bien Amigos Ahí Esta La La Tierra Ahora Miren Vamos a Conectar La El Neutral Miren Vamos a Conectar Neutral Vamos a Poner En este Tornillo Aquí De esta Manera Amigos Usted Tiene Neutral En los Dos Déjame Les muestro Tiene Neutral En los Dos Tiene Neutral En los Dos Pero Ahora Vamos A Conectar Primeramente Vamos a Conectar El Molino El Molino Que va A ir Arriba Miren Molino Acá va Arriba Déjamelo Aprieto También Separados Los Bien Miren Ahí Lo Aprieto Miren Ahí está El molino Conectado Ahora Vamos a Conectar El Lavaplatos Ahí está Lavaplatos Decía Alguien Que Por Qué No Trabajaba Mejor Con Alambre Número 14 Que Era Más Manejable Y Es Cierto Amigos Con Alambre Número 14 No Batalla Casi Nada Está Bien Suave Bien Manejable A Este Amigos No Le voy A Pegar No Le voy A Poner Cinta Porque Aquí No Hay No Hay No Hay Metal Es La La Nuestro Nuestra Caja Es De Déjeme Ver Agarrarla Ya Está Está Amigos Vamos A La De Abajo Está Amigos Muy Bien Amigos Ahí Quedó Miren Ahí Quedó Ahora Solamente Falta Probarlo Vamos A Probarlo Y Voy A Preparar Ahorita Ahorita Lo Miren Amigos Ya Ya le Pusimos La Energía Miren Amigos Ya Pusimos Se Acuerdan Que El Rojo Era El Lava Platos El De Abajo Vamos A Ya le Pusimos La Energía Ya Prendimos El Breaker Miren Ahí Está El Lava Platos Ahí Está Jalando Ya Ahora El De Arriba Miren El De Arriba No El De Arriba Necesitamos Prender El Breaker Esa Acuérdense Que El Breaker Es Separado Ahora Tata Función Cuando Usted Mira Que Tiene Los Dos Foquitos Amarillos Prendidos Estos Dos Quiere Decir Que Está Correcto Está Correcto Es Lo Continua Aquí Eso Quiere Decir Que La Máquina Lava Platos Porque Acuérdense Que El De Abajo Es Para Lava Platos Ese Usted Acciona Lava Platos La Máquina Usted La Acciona La Prenda Y La Paga La Máquina No Necesita Breaker Aunque Hay Personas Que Le Ponen Breaker Le Ponen Switch Hay Quienes Dicen Yo Quiero Tener Switch Para Tener Poner Poner Un Apagador Al Lava Platos Y Otro Apagador Al Molino Vamos Ahora Amigos A Poner El Molino Amigos Ya Prendí El Breaker Allá Miren Aquí No Tenemos Energía Ahorita Mismo En El De Arriba O sea En El Molino No Tenemos Energía Pero Que Pasa Si Prendemos El Miren Prende El Foco Lo Cual Quiere Decir Que Voy A Voy A Quitar El Foco Voy A Poner El 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 Probador Ahí Está Miren Están Los Dos Prendidos Está Funcionando Bien El Tomacorriente Para El Molino O sea El Triturador Ahora Acá Tenemos Arriba El Apagador Voy A Apagarlo Miren Lo Voy A Prender Ahí Está Lo Voy A Apagar Ahí Está Entonces Usted Le Da Aquí Arriba Usted Le Da Y Prende El Molino Y Empieza A Trabajar Lo Apaga Pues Se Apaga Entonces Es La Manera Amigos Es Tomacorriente Tomacorriente El Microwave Y Otro Tomacorriente Para El Refrigerador Y Ya Prácticamente Estaremos Muy Cerca De La Orilla Después Vamos A Poner Dos Circuitos El Siguiente Va A Hacer Dos Circuitos Para Un Para La Cocina Debe Tener Por Lo Otro Al Otro Circuito De 20 Le Pone También Dos Tomacorrientes Y Puede Ser Si Está Cerca Del Lavamanos Le Va A Tener Que Poner Un GFCI Ahí Entonces Eso Es Lo Que Vamos A Hacer En El Siguiente Video Amigos Espero Que También Amigos Pues Ya Para Cuando Ustedes Vean Este Video Seguramente Que Ya Habrán Haber Anunciado Quienes Son Los Ganadores Del De 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 Los 10 Multímetros Así Que Amigos Que Pasen Excelente Día Su Amigo José Luis